...personal de tres compañías de bomberos, consultábamos, serían dos personas las cuales están siendo atendidas por una unidad de el SAMU Punta Arenas. Al parecer, según las características, los que nos decían, desconocemos, pero sin mayor complicaciones, siendo atendidos, desconocemos el estado de la atención que se le está prestando. Vamos a estar empleando mayor información, pero serían dos lesionados en este voraz incendio, mientras personal de la primera comisaría recaba antecedentes respecto a este siniestro. Nosotros estamos viendo todavía parte de las imágenes totalmente consumido, parte del interior. La explosión de los vidrios fue lo que alcanzaron a escuchar algunos vecinos del sector, conmocionados por esto, rápidamente frente a la apremiante situación, llaman a personal de bomberos y pese a los esfuerzos ya, las llamas que salían, que finalmente se desprendían desde el interior de este inmueble, hicieron que, pese a los esfuerzos de bomberos ya, gran parte de la vivienda fue envuelta por el fuego en este incendio, en este siniestro, que finalmente consumió por completo parte de esta vivienda. Vemos, si bien la parte exterior del lateral derecho de este inmueble, al parecer no presenta mayores daños, el interior está completamente reducido a escombros, como podemos apreciar. Yo diría que un 95% de lo que estamos viendo en imágenes, del fuerte daño que causó este voraz incendio, al parecer una explosión los que nos decían, pero todavía son datos preliminares. Lo cierto es que se mantienen dos personas en la ambulancia del SAMU Punta Arenas siendo atendidas, serían dos pacientes con algunas complicaciones, desconocemos el carácter de las lesiones, pero vamos a estar empleando mayor información, Jorge. Perfecto, vamos a estar atentos como siempre a cualquier información que tengas, David. Muchas gracias, estamos en contacto. Ahí estaba la información desde el sector del barrio, 18 de septiembre, Unidad Móvil, David Pérez, Diego Álvarez, a esta hora de la tarde. Hoy la noticia de último minuto con nuestro móvil, Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Pingüino Radio, a través de sus señales 95.3 FM, 590 en amplitud modulada, Canal 30 y 33 de la señal por cable, canal 42, señal claro, canal 4, señal abierta y www.elpingüino.com Noticias en Pingüino Radio Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros, trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. Tres horas con cinco minutos, comenzamos esta edición informativa, pero vamos a volver inmediatamente al llamado de comandancia que se produce a esta hora, te estamos escuchando David nuevamente, adelante. Bien, continuamos Jorge, aquí en el barrio 18 de septiembre, mientras vemos imágenes, se desarrolla todavía parte de este operativo por la respuesta de estas tres compañías de unidad del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuarta, octava y sexta compañía. Vamos a ver si podemos entrevistar parte del testimonio de los vecinos del sector. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo y en directo para Pingüino Multimedia. ¿Qué tal contar parte de esta explosión? Tú eres un vecino del sector, ¿tu nombre? Mi nombre es Alejandro Espinoza, bueno, el domicilio es del ocupero de trabajo, que trabajamos a tres cuadras acá, así que inmediatamente, una vez que nos informamos de que se está incendiendo el domicilio, acudimos a la ayuda y, bueno, asistimos un poco al primer carro bomba que llegó, así que tratamos de fogear un poco, de apagar un poco el incendio y a medida que iban llegando los carros bomba, bueno, obviamente íbamos entregando la asistencia a quien corresponde. Fue un voraz incendio, decían los vecinos que escucharon una fuerte explosión, incluso en el interior explotaron los vidrios debido a la alta temperatura. Sí, o sea, lo que se dice que fue un recalentamiento de combustión lenta, calentamiento de combustión lenta, así que, por lo que dicen acá los mismos vecinos, no, así que fue cosa segundo el consumo de la vivienda, así que fueron 12 minutos, en realidad. ¿Sabrías mayor información respecto? ¿Habían dos personas siendo atendidas por parte del personal de SAMU Punta Arenas? Sí, creo que son dos adultos mayores que son, creo, familiares, o son los padres, creo, de nuestros compañeros, pero creo que se encuentran en buen estado. ¿Habrían resuelto? ¿Están adentro de la vivienda? Sí, sí, están adentro de la vivienda, creo que están adentro de la vivienda, pero acasaron a salir. ¿Salieron en el minuto? ¿Fueron auxiliados por vecinos? Creo que sí, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, por nada. Perfecto, continuamos con parte de las imágenes, el desarrollo, mientras vamos a ver si podemos hablar, todavía está el trabajo, obviamente, en desarrollo, salen equipos, se cambia, se recarga, parte del trabajo con oxígeno del cuerpo de bomberos, mientras, bueno, estamos viendo parte también de lo que vemos en imágenes, el equipo de escala de la cuarta compañía, quien todavía realiza trabajos de ventilación, en ya, al parecer, un operativo de emergencia controlado. Vamos, vamos de inmediato, vamos a hablar con, de inmediato, a ver si podemos enfocar, vamos a hablar de inmediato con el bombero a cargo del operativo. Perfecto, nos cruzamos un poco y comenzamos. Perfecto, vamos a... ¿Qué tal? Perfecto. Sergio López, teniente primero, cuarta compañía. Sergio, coméntenos cómo tuvo que trabajar la compañía acá en este incendio. Bueno, fuimos despachados a un incendio de una casa de habitación de un nivel. Al llegar al lugar, la casa de habitación se encontraba en fase libre, quiere decir, completamente en llamas. Entonces, los trabajos se abocaron a detener la propagación hacia las viviendas colindantes y tratar de confinar el siniestro en la sola vivienda que estaba siendo afectada. ¿Se encontraban algunas personas lesionadas? ¿Algún voluntario lesionado? Desconozco hasta el momento, hicimos... Llamamos a SAMU para que hiciera la presencia y pudiera atender quizá a los dueños de casa que pudieran haber tenido algún tipo de problema. ¿Cuántas compañías trabajaron en el lugar? Trabajaron tres compañías, cuarta, octava y sexta compañía. Habrían dicho... ...que había quedado una persona al interior. ¿Fue descartado ya por...? Sí, completamente descartado que hayan personas al interior de la vivienda. Se decía que fue una explosión producto de un calentador a combustión lenta. ¿A qué se sabe respecto? Hasta el momento no tenemos claro el inicio del fuego. Estaban los peritos de bomberos trabajando en el lugar para esclarecer las causas. Tras la llegada estaba completamente vuelta en llamas, nos decían, y fue reducido rápidamente a escombros. Sí, estaba en fase libre, quiere decir la casa vuelta en llamas, pero los trabajos bomberos se abocaron en detener la propagación hacia otras viviendas colindantes, como ya les mencionaba. ¿La totalidad de los daños sería pérdida completa? Sí, pérdida completa del inmueble. ¿Había riesgo de una propagación hacia un taller donde había unos galones para hacer soldadura? Sí, había peligro de propagación hacia un taller y una vivienda interior, pero fue controlada rápidamente por personal de bomberos. Perfecto. Bueno, continuamos con parte de las imágenes. Mientras, bueno, se descarta, como bien decía el bombero allí a cargo del operativo, se descarta la presencia de una persona al momento del desarrollo del siniestro que habría quedado atrapada al interior. Son dos adultos mayores, dos personas adultos mayores siendo atendidas en una unidad del Servicio de Atención Médico de Urgencias de Punta Arenas. Todavía, tengo entendido, no se realiza parte del traslado hasta el hospital... Perfecto, sí, ya habría sido trasladado hasta el hospital clínico esta unidad del Servicio de Atención Médico de Urgencias para ya entregarle la atención a estos dos adultos mayores que eran parte, habitaban, ocupantes de este inmueble que está delante de otros. Hay un pasaje interior, finalmente, como bien lo describía Jorge, donde había un peligro de propagación, lo que se caracteriza como un incendio multidepartamental que finalmente no se vio afectada la casa del interior, siesta completamente consumida por las llamas, su interior, como vemos, gran parte de todo lo que vemos ya en el interior, inmuebles y todo el frontis totalmente destruido, reducido a escombro, pese a los esfuerzos de las tres unidades del Cuerpo de Bomberos en un siniestro, un voraz incendio que consumió esta casa, habitación de una planta de material ligero aquí en el barrio 18 de Septiembre. Jorge. Perfecto, sí, bueno, ya está controlada la situación ahí en el sector que tú me comentabas, también el trabajo de bomberos, según explicaba el Teniente Primero de la Cuarta Compañía, en la cual estaba dando antecedentes respecto de cómo se trabajó para poder evitar que se propagara, claro, cuando llegaron, la casa estaba ardiendo por completo, pero el trabajo de bomberos se realizó de buena manera para poder evitar la propagación de este siniestro, porque había un taller, una casa interior, un vehículo también ahí en el interior del patio, y claro, se evitó que se propagara a estos espacios, a estos elementos que estaban ahí a esa hora o a la hora del incendio, que siguen ahí todavía, es más, para quienes están escuchando la radio, no tienen la posibilidad de ver la televisión, es una casa habitación de un nivel, de un piso, con su vinyl saiden, con todo, debe ser una casa de aproximadamente unos 100 y algo metros cuadrados aproximadamente, que se quemó por completo, con un pasillo a un costado, en el fondo hay otra vivienda, hay un vehículo que estaba estacionado ahí, un vehículo Hyundai, que estaba estacionado en el lugar, y que también resultó sin daños, este vehículo, sin daños, ¿ya? Eso es, algunas de las informaciones que nos llegan por intermedio de nuestros colegas, que están instalados allí en el sector del barrio 18 de septiembre. Nos llega otra información también de los auditores de Beguero Radio, del volcamiento de un camión en el sector del Rubens. Ya vamos a estar buscando más antecedentes de ello en un par de minutos más, respecto de este hecho que se produjo en la mañana de hoy, las primeras imágenes que nos llegan de los auditores de Beguero Radio, de lo que es este volcamiento de un camión. Estamos observando que es un, no es un Freightliner, ¿no? FZ-HP39, en un International, FZ-HP39, esa es la patente del camión FZ-HP39. Es un International, el color rojo que se volcó, camino, por lo que estamos observando, no sabemos si es camino a Punta Arenas o camino a Puerto Natales, pero estamos viendo las imágenes de este vehículo, imágenes que nos envían los auditores de Beguero Radio a esta hora de la tarde. Sí, al parecer es camino a Punta Arenas, porque al parecer venía con carga, claro que sí, venía con carga al parecer el camión y este terminó todo volcado ahí a un costado de la ruta, ¿ya? Ahora, son los antecedentes que tenemos a esta hora de la tarde con respecto a este volcamiento camino en el sector del Rubens. Volvemos con David Pérez, que está en el sector de la 18. Te escuchamos, David. Bien, y mientras continúa el desarrollo de este operativo de emergencia por parte de estas tres unidades del Cuerpo de Bomberos, a mis espaldas, aquí en pleno barrio 18 de septiembre, nos metemos de lleno en el plano en materia de accidentes de tránsito, donde esta mañana nuestras cámaras, a través de nuestra unidad móvil, pudimos captar un accidente de tránsito provocado por un conductor en aparente influencia, bajo la influencia del alcohol. Finalmente, dos unidades de la primera comisaría llegaron hasta la intersección de Bahía de Excepción con calle Las Américas, donde, sector de la población El Pingüino, donde, finalmente, una camioneta habría colisionado a otro vehículo particular, donde, finalmente, un conductor hacía el manejo bajo, después de haber bebido alcohol, finalmente, personal policial realizó el traslado de este sujeto hasta el hospital clínico de Magallanes, donde se le realizó, finalmente, el proceso de sometimiento al control de alcoholemia, la contratación de lesiones. Y pasamos de inmediato a lo que estábamos durante la mañana, esta ceremonia entrega de siete unidades de carros de bomberos nuevos, en reemplazo, en reposición, aprobados por los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, una inversión de alrededor de 1.500 millones de pesos, donde ya tenemos imágenes desde Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Siete unidades para los cuerpos de bomberos de Punta Arenas, última esperanza por venir, Puerto Williams, siete carros nuevos para la reposición de los móviles con que cuenta en todas las provincias de la zona, bajo una inversión estimada, y para ser precisos, de 1.594 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Como lo decíamos, una ceremonia donde participó el presidente nacional de bomberos de Chile, Raúl Bustos. Veíamos durante la mañana las distintas compañías de no tan solo Punta Arenas, sino en representación de Puerto Natales, de Porvenir, de Última Esperanza también. Quienes hacían la formación frente al palco de autoridades, unidades correspondientes a cuatro camiones, Jorge, Aljiva, de una capacidad de 12.000 litros para la segunda compañía de Puerto Natales, uno para Punta Arenas, uno para Porvenir, y uno para bomberos de Puerto Williams, además de un carro de ataque de respuesta rápida para bomberos de Porvenir, un carro también de bomba para la tercera compañía de Punta Arenas, y un carro también de ataque de incendios forestales, que llamó bastante la atención, un carro con una altura, obviamente, para penetrar en incendios en sectores rurales, para la quinta compañía de bomberos de Punta Arenas, marca Quiroga. Lo veíamos allí, llamó bastante la atención, captó parte de los distintos transeúntes durante la mañana, una ceremonia de lanzamiento, donde finalmente se le entregaron las llaves a los distintos capitanes, representantes de las distintas compañías de los cuerpos de las distintas provincias de la región de Magallanes. Jorge. Perfecto, buena noticia. De todas maneras, justo que estábamos hablando del incendio, y ahí estás con la información de la entrega de estos carros para los cuerpos de bomberos de la región de Magallanes. Perfecto, y ya vemos que están enrollando material también, así que quiere decir que la situación está controlada. David Pérez, gracias por el informe. Pasamos a ver ya imágenes, ya obviamente se van a realizar los distintos peritajes por parte del cuerpo de bomberos para entregar ya una información específica, definitiva, respecto a dónde se originó el incendio, datos que manejábamos, datos preliminares todavía, de este trabajo que se realizó aquí por parte de tres compañías de bomberos que habría sido, y bien lo mencionaban también los vecinos que acudieron rápidamente en ayuda, que finalmente habría sido la explosión, el recalentamiento de un calentador a combustión lenta, lo que habría originado el fuego al interior de este inmueble, donde finalmente dos personas, dos pacientes adultos de la tercera edad habían sido trasladados por el servicio de atención médico de urgencias hasta el hospital clínico, donde ya están siendo atendidos, Jorge. Perfecto, David Pérez, gracias, Diego Álvarez también, y en cámara, Lester Moffre a esta hora de la tarde. Ya son las 13 horas con 19 minutos. Vamos a continuar con las informaciones en esta edición informativa del mediodía. Fíjense que esta mañana se realizó la entrega de libros de colección por los 500 años del Estrecho de Magallán, el descubrimiento del Estrecho, a la biblioteca de la Escuela Municipal Arturo Prata, ahí en calle Centeno. Carlos Muga nos trae el informe, ¿cómo está, Carlos? ¿Qué tal, Jorge Gómez? Muy buenas tardes. Sí, en la entrega de 12 libros, el primer viaje alrededor del globo de Antonio Pigafeta, como también el ejemplar estipe patagónico Fueguinas, del historiador y académico de la Universidad Magallanes, Sergio Lausis, fueron los libros que fueron entregados durante esta mañana a la biblioteca de la Escuela Arturo Prata, ubicada en la calle José Ignacio Centeno 191. Esto lo realizó el alcalde Claudio Radonich con la importancia y recalcando una vez más el hecho de poder llevar a cabo y que los alumnos puedan, de alguna forma, interiorizarse de este importante acontecimiento que va a ocurrir el próximo año acá en la ciudad, específicamente con los 500 años del descubrimiento del Estrecho. Pasemos a escuchar a la primera autoridad de la capital regional, Claudio Radonich. Esto es una entrega que estamos generando en todos nuestros colegios, estamos a poco tiempo de los 500 años y la idea justamente es que nuestros niños, que los más pequeños, que los más grandes, se involucren justamente con esta conmemoración. Que es un hito histórico, no solamente para la ciudad, no solamente para la Argentina, sino para todo Chile y el mundo. Ellos van a ser de una generación privilegiada, de la que pudo disfrutar de esta gran celebración mundial que va a tener unos días como sede a Punta Arenas. Y la idea es que los niños se vayan empapando, no solamente con esta gesta del colonizador, del explorador, sino también qué es lo que pasaba hace 500 años en nuestra región. Una realidad absolutamente distinta a lo que estamos viendo hoy en día y que se espera de que tanto las autoridades de los establecimientos educacionales de acá de Punta Arenas puedan de alguna forma sacar provecho a estos libros que de alguna forma reiteran o recuerdan lo que ocurrió hace ya 500 años, Jorge. Perfecto, se viene con todos los 500 años. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos con Carlos Buga, que nos entregaba antecedentes respecto de este lanzamiento, de esta entrega de estos libros históricos del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Transmite Pingüino Multimedia Ya, las 13 horas con 23 minutos, no podemos dejar de lado hablar del tiempo, fíjese, porque con todo esto del incendio y todos estos contactos que hemos tenido también, pero lo dejamos un poquito de lado, pero no vamos a dejar de hablar del tiempo, a ver cómo se va a comportar. A esta hora estamos con 7 grados, pero se espera una máxima de 12 grados aquí en la ciudad de Punta Arenas, con un 87% de humedad a esta hora. Los cielos están parcialmente cubiertos, 9 kilómetros el viento, en la dirección este, ¿ya? Hay una novedad que se está acercando al continente, que madrugada de mañana podría estar afectando y que podría llegar con algún tipo de trazas de chubascos, así que no es una lluvia tan intensa tampoco. Y el viento se va a mantener siempre en esta tónica, 9, 15, 13 kilómetros a la hora, es decir, viento débil prácticamente el que vamos a tener durante la jornada de hoy, ¿ya? Ya, así que ahí está el antecedente para que usted sepa, no hay mayor inconveniente en cuanto al tiempo a esta hora de la tarde y durante la jornada de hoy también, ¿ah? Tres horas con 24 minutos en Pingüino Radio. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. ¡Somos la primera sintonía en la Patagonia! Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, continuamos con las informaciones, fíjese respecto de este camión internacional que volcó a la altura del Rubens, específicamente en el puente Rubens, ahí mismo, muy al ladito del puente Rubens fue que volcó este vehículo. A eso de las 12.20 aproximadamente fue que volcó este vehículo. Bueno, nos dicen que el conductor está un poco golpeado, pero no más que eso. Llegó personal de carabineros al lugar, nos imaginamos que de Morro Chico o bien de Casa Vieja. También llegó personal del SAMU de Puerto Natales para poder evacuar a esta persona. Le consultamos a los conductores que circulan a esta hora de la tarde. Si es que habría sido un tema de velocidad, nos dicen que no. Al parecer una falla mecánica, se le habría soltado la rampa. Y esto habría originado que el vehículo se tumbara y volcara ahí en el sector del río Rubens, o el puente Rubens. Esos son los primeros antecedentes que estamos manejando a esta hora de la tarde. Hola, Jorjito. Elgueta por acá. Oye, esta foto me la enviaron recién del puente Rubens. Sí, qué sé respecto de esto. ¿El puente Rubens recién me la enviaron? Sí, por lo cual, a la altura del Rubens. Perfecto, sí. Sí, nos llegan estas imágenes también a esta hora de la tarde de este camión internacional. Según los antecedentes... Pero no sería ese, porque es un camión rojo el que está volcado ahí a la altura del Rubens. Patente FZ-HP39. Ese es el vehículo que está volcado a la altura del Rubens. Nos han llegado varios antecedentes e informaciones a esta hora respecto de lo que es este vehículo. Perfecto, nos dicen de que es desde Casas Viejas a esta hora, ahí cerca de Puerto Natales, nos dicen de que está SAMU y Bomberos en el lugar, al igual que Carabinero, por supuesto. Es el único accidente que se produce en la ruta Punta Arenas-Natales a esta hora, no hay otro. Y estamos observando el camión, y es un camión interrojo. Te reitero, patente FZ-HP39, según los antecedentes se le había soltado la rampa y esto habría originado que el camión volcara y la rampa quedara, por supuesto, ahí en el puente. Pero no hay mayores antecedentes. Ahora, personas fallecidas, no hay, ¿ya? Para que haya tranquilidad, por supuesto, quienes tengan familiares en la ruta a esta hora, no hay ninguna persona que tenga algún riesgo de algo, ¿ok? Para que haya tranquilidad a esta hora de la tarde. Esos son los hechos que están ocurriendo todos simultáneos. Hay incendios, accidentes, volcamiento del camión. La verdad es que tratamos de estar en todas las informaciones que se producen a esta hora de la tarde. Ya son las 3 horas con 27 minutos. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3 Pingüino Radio. Y fíjese que las autoridades y representantes de los organismos y fuerzas armadas se reunieron en la sesión del Comité de Protección Civil. La idea es plantear estrategias para afrontar el invierno y cualquier emergencia que se produzca también. Carlos Muga nos trae el informe. Con el objetivo de materializar la preparación y las respuestas a una emergencia, se realizó el Comité Regional de Protección Civil en la región de Magallanes y la Antártica chilena, con la presencia de autoridades, representantes de organismos públicos, privados y las Fuerzas Armadas. En la reciente temporada de verano, la preocupación fueron los incendios forestales, cuyo balance de ese periodo lo dio a conocer el director regional de CONAF, Mauricio Béjar. Tuvimos pocos incendios, en relación al promedio del último quinquenio, de 5 o 6 incendios por temporada. Tuvimos una superficie de 55 hectáreas afectada. Un incendio de mayor magnitud fue el incendio de Metanex, en el sector de Cabo Negro. Pero fue una temporada, digamos, que pudimos abordar y llegar a tiempo en aquellos incendios que eventualmente se pudieron haber complicado. Y eso gracias a la labor que realiza la CONAF de planificación, de disponer los recursos aéreos, sobre todo en el sector de Torres del Paine, donde nuestra brigada, el transportado, llegó en dos ocasiones a sofocar un inicio de foco de incendio, el cual afortunadamente lo pasó a mayores. Por su parte, el director regional de la Oficina Nacional de Emergencias, Juan Carlos Andrades, indicó que uno de los temas principales a ver en el siguiente periodo de invierno, es el factor climático, donde se anuncia un aumento en las precipitaciones. Es analizar lo que se materializó durante todo el periodo de verano y lo que viene ahora con el programa invierno. Las actividades normalmente están realizadas por época estival y época invernal. Como pudieron ver, tuvimos medidas preventivas desde el punto de vista del control contra incendios, que es nuestro principal riesgo en la región. Y ahora vamos a afrontar todo lo que corresponde con las variables hidrometeorológicas que nos afectan, en especial en este año con mayor cantidad de lluvias que respecto de un año normal. Y dicho sea de paso, en el resto de nuestro país es un año seco, para nosotros excepcionalmente es un año lluvioso. En la provincia Antártica, el gobernador Nelson Cárcamo señaló que se encuentran trabajando para estar en alerta sobre alguna emergencia derivada por el mal tiempo. La anomalía que se está presentando con respecto al futuro del invierno, y eso obviamente exige que las provincias se estén preparando de una forma muy especial para poder enfrentar las contingencias que nos dé el fenómeno natural. No obstante ello, nosotros a nivel de provincia Antártica estuvimos justamente en el día de ayer en una mesa de trabajo, revisando un poco cuáles eran las situaciones que teníamos en este momento que enfrentar y haciendo también un análisis de lo que había sido la temporada turística, en atención a que nosotros en Puerto Builán tenemos algunos sectores que son fácilmente, o inducen muy fácilmente a extraviarse a los turistas, y eso entonces también nos obliga a tener un equipo especializado para poder hacer los rescates determinados cuando esto ocurre. Mientras que en la provincia de Última Esperanza, su autoridad, Ana Mayorga, comentó que este Comité Regional de Protección Civil servirá para conocer las acciones preventivas de educación y mitigación para enfrentar de mejor manera los acontecimientos. Tenemos que estar preparados, estamos siempre alertas con todo el sistema de protección civil, y para nosotros es importante, principalmente como gobernadoras, estar atentas a qué va a ser realidad, cuáles son los medios, cuáles son los planes de contingencia que se tienen desde cada servicio público, en este caso, Fuerza Armada de Orden y Seguridad, por supuesto que también, y en eso bajar también a nuestro propio Comité Provincial de Protección Civil para estar alerta y preparados para este invierno, que como mencionaba el director de ONEMI, no va a ser un invierno normal. Ideas y planes para afrontar las diversas emergencias que ocurren en la región más austral del país. Estás en sintonía de Pingüino Radio, la radio informativa de la Patagonia. Ya llegó la nueva colección Otoño-Invierno 2019 a El Arte de Vestir. Ven a conocer las nuevas tendencias en ropa y calzado para hombre, mujer y niño de esta temporada. Te esperamos en todas nuestras tiendas y zapaterías, y también en nuestra tienda Outdoor, Kitec. Ven a El Arte de Vestir, las mejores marcas en un solo lugar. La Municipalidad de Timauquel tiene el agrado de invitar a toda la comunidad al primer encuentro folclórico patagónico en la comuna de Timauquel. Iniciativa de asignación directa financiada con recursos del Fondo 6%, Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, con aprobación del Consejo Regional. Esta actividad se realizará el sábado 27 de abril desde las 18.30 horas en el Gimnasio Municipal de Villa Camerón. Produce Caritas Producciones. Comienza a tocar a nuestro... ¡Un, dos, tres, cuatro, uno! ¡Oh, se cayó de nuevo! ¡Mantengan, mantengan! ¡Profe! ¡Ya, po, que está muy pesado esto! ¡Qué lata mi internet! ¡Uh! ¡Profe! ¡Yo tengo señal! ¡Ah, buenas! ¡Ya, vamos! ¡Un, dos, tres! Una gran señal a un precio increíble. Pórtate al plan de 45 gigas con minutos, música y redes sociales libres por 21.990 pesos y podrás llevarte un Samsung Galaxy J8 a un precio increíble. Entel. Más información en entel.cl. En el 2018, Provida Mujer dio el primer paso apoyando con becas a mujeres de todo Chile que inspiraron con su historia. Yo me sumé, postulé y fui seleccionada para ser un diplomado. En ProvidaFP sabemos que unidos es posible seguir creciendo. Por eso el programa ProvidaMujer entrega apoyo al crecimiento laboral de las mujeres en Chile, aportando así a la mejora de sus pensiones y futuro. Ingresa a programaprovidamujer.cl y súmate. Todas las mujeres están invitadas. Provida, una compañía MedLife. Clínica y Med. Nuestra mejor imagen es su salud. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales y una amplia gama de convenios y beneficios con Fonasa e Isapres. En Imagenología realizamos resonancias magnéticas, escáner, ecografías y rayos X. Además, contamos con una red de kinesiología, dos pabellones de cirugía menor ambulatoria, servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes y nutricionista. Agende su hora llamando al 612-36-3000 o en nuestro sitio web www.clinicaymed.cl Espacio Urbano Pionero cumple 11 años y lo quiere celebrar contigo. Festeja este mes de aniversario junto a las grandes sorpresas que tienen preparadas para ti. Ven y participa en el sorteo de un Kia Morning 0 kilómetros en el evento de aniversario el día 26 de abril. Más información en www.concursoespaciorbano.cl No te pierdas esta gran celebración. Este viernes 26, gran venta nocturna. Ven a Perretiría del Águila, Placa Centro Austral y Placa Centro California. Todas las sucursales con un 10 hasta un 50% de descuento. Ya lo sabes, no te lo puedes perder. Te estamos esperando. Trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar. Por eso estudio Prevención de Riesgos Online en IAC. No me tengo que trasladar a una sala de clases. Ahorro costos y tiempo. En Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14,000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC. Líderes en educación online. www.iacc.cl Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Ven a Corcoran Express. Tu supermercado mayorista. Donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras. Solo que a un precio más barato. Sorpréndete con nuestros precios. Y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras. Visítanos en Tres Puentes. Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo. 05765. Corcoran Express. Tu supermercado mayorista. Siempre más por menos en todas tus compras. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula a costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser del primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula a costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás. Tú puedes. Tres horas con treinta y ocho. Pero fíjese que se vino Bafona a Punta Arenas y a la región de Magallanes. Porque hoy a las 19 de 30 es su primera presentación. Van a haber varias presentaciones. Cinco en total. En la comuna de San Gregorio, Polvenil, Punta Arenas y Nataris. Desde hoy y hasta el próximo lunes. La primera presentación es hoy en la comuna de San Gregorio. Con todo este homenaje a Margot Loyola, la Dirección Artística del Barrio Folclórico Nacional Bafona. Está a cargo de Jaime Hernández, quien se refirió a esta presentación aquí en la región de Magallanes. Mire, yo estoy feliz, digamos, como director de esta compañía. Muy contento de volver a Magallanes. Y en el contexto que se está dando esta gira, ¿no es cierto? Que es un poco la primera gira del año y la primera gira que me toca ir a cargo. Estoy muy feliz de volver a Magallanes. Y que la gira sea lo más positiva posible para el público. Y que logremos nosotros llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que es muy novedoso lo que llevamos. El programa es bonito, novedoso. El repertorio de Bafona, Barrio Folclórico Nacional, ofrecerá en la región, incluye los cuadros Guasos, obra cuya música y baile están ligadas a las diversas faenas de la vía agrícola y canavera del campo chileno. Y Servidores de la Virgen, que recopila las expresiones del sentir religioso del norte. La Secretaria Regional Ministerial de Cultura, Caterina Ibacache, también tuvo palabras respecto a la gira de este ballet nacional. Estamos muy felices de contar este 2019, tras dos años de ausencia con el ballet folclórico nacional en la región. Abarcando gran parte del territorio. Además, quiero valorar el trabajo en conjunto que hemos realizado con las gobernaciones y municipalidades en la producción de estos eventos. Deseamos que la ciudadanía nos acompañe, porque esto es para ellos. Mediante este tipo de iniciativas, estamos potenciando y fomentando el acceso a los bienes culturales y artísticos. El recorrido artístico considera cinco actuaciones y todas con entrada liberada. La primera será hoy a las 19.30 en el gimnasio municipal de San Gregorio. Mientras que mañana a partir de las 20.30 será el gimnasio Liceo Hernando de Magallanes en Porvenir. Aquí en Punta Arenas se va a efectuar dos presentaciones, el sábado 27 de abril a las 20 horas y el domingo 28 a las 19. Ambas en el gimnasio de la Confederación Deportiva Magallanes. La gira de Bafona por la región concluye el día lunes 29 de abril en Puerto Natales. El evento está programado para las 20.30 horas y se va a realizar en el Polideportivo Municipal de la Capital del Turismo. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Estos son los titulares. Conductor del Estado de Oreda provocó una colisión en la población del pingüino y también al mediodía se realizó la ceremonia de entrega de siete nuevas unidades de bomberos en la región. Además, un incendio terminó por completo con una casa habitación en el barrio 18 de septiembre. Esta mañana se realizó la entrega de libros de colección por los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes a la biblioteca de la Escuela Arturo Prat, esto en Calle Centeno. Y a las 19.30 horas de hoy se presenta Bafona, el San Gregorio. Otras cuatro presentaciones se van a realizar tanto en Porvenir, Punta Arenas, como también en Puerto Natales. Muy bien, gracias por informarse con nosotros. Que tengan una excelente jornada de día jueves. Y por supuesto agradeciendo, como siempre, la sintonía. Nosotros lo volvemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Que estén muy bien. Gracias por todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Noticias en Pingüino Radio. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio. Líderes en información. Hay que comprar tres pañales, dos tarros de leche, dos kilos de pan. ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Tanquila! Llegó el 3x2 de Unimar. La fórmula, el ahorro. Lleva tres y paga solo dos. Tres por dos en cereales Nestlé. Trix 330 gramos. Sucosos, 350 gramos. Ocho capi, 400 gramos. Tres por dos en galletas, donas, costa variedad de 100 gramos. Disponibilidad de esto en Nestlé. 77,800.